Entonces, porque ahora nos vamos con la suerte de ser chileno y ahí está Tania Mardones. Tania. Sí, estoy con mi tío Pato, mi tío Pato, ¿cierto? Vamos a dar inicio acá al sorteo porque esta vez se sortean siete sorteos de cinco milloncitos, ¿cierto? Ya, inicio. Eso, ya hicimos dos y ahora vamos a hacer dos más. Recuerden, cinco milloncitos, ya no es un millón de pesos, entonces mucho más conveniente. Ahí salió la primera bolita, el número uno. Vamos a esperar la siguiente bolita. Recuerden que cualquiera que nos esté escuchando puede ser el beneficiario y ganar cinco milloncitos. Todo esto usted lo puede chequear en pollachilena.cl para ir viendo si usted es ganador o le dicen siga participando. Vamos a ir leyendo el root. Dieciséis, ocho, siete. Estamos esperando la otra bolita. Seis de nuevo. Vamos de nuevo. Uno, seis, ocho, siete, seis, cinco. Estamos esperando todo esto en el aniversario de los 85 años de polla chilena de beneficencia. Número uno, el último dígito, el cero. Ya, mientras el tío Pato va a verificar si este root es válido o inválido, vamos a repasar el root. Uno, seis, ocho, siete, seis, cinco, uno, cero. Este, como siempre, es el momento más tenso. Estamos esperando en el buenos días a todos. Si este root es válido o inválido, si fuese inválido, hay que repetirlo. Redoble de tambores, por favor. Mientras esperamos. ¿Será válido o no válido? Está registrando ahí el root, ingresándolo. Ahí viene. Válido de San Bernardo. Válido de San Bernardo. ¡Qué bueno! Felicidades cinco milloncitos. Vamos a ver a qué fundación le entrega la suerte este root de San Bernardo. La número cinco, Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado. ¡Qué bueno! De la Teletón. ¡Qué bueno! Son cinco milloncitos que llegan súper bien en este contexto. Todas las fundaciones que salen ahí, ¿cierto, tío Pato? Ya han ganado. Todas han ganado al menos dos millones de pesos. Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque continúan los sorteos, ¿cierto? Ya, nosotros vamos a seguir. A ver si más rato volvemos y mostramos qué más es un chileno ganador. Muchas gracias, Tania, entonces, por esa información. Y...